Hola, bienvenidos de nuevo a la clínica del movimiento. Mi nombre es David Rodríguez, soy estudiante de fisioterapia de la clase de consulta externa adulto. Hoy realizaremos una sesión con el objetivo de ganar amplitud de movimiento articular por medio de estiramientos. Y va así. Vamos a comenzar y vamos a calentar nuestro cuerpo, iniciando con una marcha en el puesto durante 30 segundos. Ahora realizaremos un movimiento circular desde nuestro hombro, durante 15 segundos. De igual forma lo vamos a hacer en el otro lado. Ahora vamos a abrir nuestros brazos mientras damos pasos hacia los lados y esto lo vamos a realizar durante 30 segundos. En la misma dinámica damos un paso al frente mientras flexionamos nuestros codos. Y esto lo realizaremos durante 30 segundos. Ahora, con la ayuda de una silla, para nuestro apoyo vamos a realizar movimientos circulares desde nuestra cadera. Y este ejercicio lo haremos durante 15 segundos. De igual forma lo realizamos en la otra pierna. Siguiendo apoyado en nuestra silla realizaremos movimientos pendulares hacia afuera y hacia adentro. De igual forma recordemos lo hacemos durante 15 segundos y luego en la otra pierna. Ahora, estando sentados vamos a inclinar nuestra cabeza y nos vamos a ayudar con la mano del mismo lado. Todos los movimientos los sostenemos durante 15 segundos. Y de la misma forma lo hacemos hacia el lado contrario. Ahora llevaremos nuestro mentón a nuestro pecho y vamos a sostener esta posición durante 15 segundos. Con ayuda de una toalla la vamos a tomar por sus extremos, la vamos a pasar por detrás de la cabeza y la vamos a llevar hacia un lado. Sostenemos esta posición durante 15 segundos. Y lo realizamos de igual forma hacia el otro lado. Ahora pasaremos la toalla por detrás de nuestra espalda y realizaremos el mismo movimiento pero por debajo. Sostenemos la toalla y la estiraremos hacia el frente hasta donde más podamos. Sostenemos esta posición 15 segundos. Y ahora la llevamos hacia arriba y la sostenemos 15 segundos igual. De pie llevaremos nuestros brazos detrás de nuestra cabeza e inclinaremos nuestro cuerpo hacia un costado. Y luego hacia el otro costado. Apoyándonos de nuevo en nuestra silla tomamos nuestro pie e intentamos llevar nuestro talón al glúteo. Sostenemos esta posición 15 segundos y luego lo realizamos en la otra pierna. Lo que haremos ahora será dar un paso al frente, elevamos la punta del pie, inclinamos el cuerpo hacia el frente. Sostenemos esta posición 15 segundos. Y luego lo realizamos de igual forma en la otra pierna. Volviéndonos a sentar con la ayuda de la toalla la vamos a poner en la punta del pie y vamos a ayudar a estirar esta pierna. Y debemos sostener esta posición durante 15 segundos. Lo realizamos de igual forma en la otra pierna. Bueno, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal, darle like al video.